y si me queréis ir escribiendo en comentarios si sois de infantil primaria, secundaria así bueno, yo creo que los juegos estos se pueden adaptar a todos, pero si me queréis escribir, si sois primaria hola Elena, te veo primaria infantil, secundaria primaria yo también primaria primaria inglés secundaria primary yo también yo doy ambos, claro, suele pasar en el peléculo primaria inglés infantil y primaria yo soy yo hago inglés en quinto y sexto y science de tercero a sexto o sea que dentro de primaria estoy con los grandes hola estaba pidiendo yo de clase de adultos pero efectivo y water sí, al final estaba diciendo a la gente los que os estáis uniendo que a ver si me podéis ir diciendo si sois de primaria si sois de primaria de secundaria o de infantil y bueno para tenerlo así presente infantil y primaria muy bien pues pues seis más que si nos da tiempo los explicaré el truco sería o sea pensar el juego como el juego de frío frío caliente caliente pero en lugar de decir frío caliente subes o bajas el tono de voz diciendo la palabra que te interesa ¿vale? y sirve para si me interesa trabajar la lectura o simplemente el reconocer lo tienes este juego lo tienes como vas en la manga lo puedes usar para lo que quieras ¿sí? ¿tenéis alguna pregunta sobre este? The Whisper Game ¿no? ¿sí? ¿alguna pregunta? no, paso al siguiente ¿vale? Whisper Game ese es el number one que a mí me gusta mucho el número dos Writing on Bugs si alguien lo quiere escribir también por ahí por fin Writing on Bugs este es el juego número dos ¿vale? Writing on Bugs también súper sencillo si a lo mejor para infantil si no estamos practicando la escritura todavía si no estamos practicando la escritura todavía pues no este juego no lo serviría pero pero por ejemplo yo lo que hago muchas veces es que les pongo las flashcards en la pizarra o un documento que tú tengas con el vocabulario Writing on Bugs gracias a los que la escribís un documento que tú tengas lo proyectas ¿vale? on Bugs sí y entonces con todas las palabras que tú estés trabajando y simplemente se ponen por pareja yo lo estoy y entonces yo estoy con Pepito pues yo escribo y le escribo a Pepito la espalda b a na na y simplemente Pepito tiene que adivinar que qué palabra le estoy escribiendo yo cuando acabemos a switch y él me escribe a mí en la en la espalda básicamente es eso ¿vale? Writing on Bugs aunque por ejemplo con infantil lo que estaba pensando es que se podría adaptar con el dibujo o no sé ¿vale? Writing on Bugs o Drawing on Bugs ¿sí? ese sería el segundo juego eso nosotros lo usamos bastante como juego de revisión sobre todo de la escritura y les gusta y además integras el tacto todo demás bueno el primero que hemos hecho The Whisper Game el segundo Writing on Bugs vamos a por el tercero ¿sí? el tercero o simplemente la letra sí puedes escribir sí que adivinen que adivinen simplemente la primera letra que les han escrito o números es que es lo que os decía antes esto sirve para 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 cualquier concepto que quieres introducir la mayoría el tercero The Flyswater Game este lo conocéis seguro hay mucha gente que que lo usa lo usa con velcro ¿no? y le pone a las tarjetitas hay muchas gracias por ponerlo shapes también claro para el para el Writing on Bugs hay gente que le pone velcro ¿no? para darle la vuelta a las tarjetas y entonces yo lo que hago normalmente es en plan competición siempre tengo cuatro Flyswaters en clase siempre básicamente pues por eso para tener el as en la manga y entonces lo que hago es depende si me interesa trabajar la lectura o simplemente el reconocimiento de vocabulario pues cuelgo o la Flashcard o la Wordcard y entonces lo hacemos en plan competición le das la Flashcard hacemos dos equipos por ejemplo o cuatro si estás usando cuatro si les encanta y se vuelven locos si estás usando cuatro Flyswaters pues haces cuatro equipos y pues serán todos los los del Blue esto es del chino del bazar y Flyswaters solo el matamoscas ¿no? sí y entonces simplemente tú dices la palabra y ellos tienen que ir rápidamente a darle un golpe y el primero que llegue que llegue para su equipo se lleva un punto ¿vale? ¿qué pasa? que tienes que poner normas porque tú si estás a ver si juegas fuera pues pueden ir corriendo por donde quieran y la pueden liar y no pasa nada pero si estás si estás en clase tienes que poner normas yo por ejemplo les sí lo guardo seguro seguro lo guardo 24 horas sí las normas que les pongo es solo solo puedes ir caminando es decir no puedes ir corriendo a ningún sitio porque automáticamente quedas descalificado entonces tienen que ir caminando rápido ¿sabes? en plan marcha y cuando llegan solo le pueden dar un golpe deazo solo una vez igualmente y entonces saber que si le dan más de una vez se vuelven ahí locos locos también queda descalificado y aunque hayan llegado primeros no ganarán este punto ¿vale? y entonces sirve para es que sirve para lo que consideres para lo que tú quieras este juego y eso para trabajar la escucha tú dices la palabra y ellos la tienen que buscar escrita si has puesto las flashcards o tiene que buscar la ilustración o la imagen si has puesto la wordcard ¿sí? ¿sí? vale hemos hecho me voy marcando aquí los que hemos hecho hemos hecho The Whisper Game que yo creo que es uno de mis preferidos Riding on Bugs y The Flyswatter ¿sí? bueno let's move on number four Mimics Mimics Relay Mimics Relay básicamente sería llamar yo los lo sí bueno supongo que sabéis de o no mi aula está organizada Flexible Sitting y no tenemos mesas sino que tenemos como espacios de aprendizaje ¿vale? y entonces pues cada en cada espacio de aprendizaje hay normalmente cuatro alumnos y esos son los equipos de trabajo ¿vale? estamos con Mimics Relay Game entonces yo ¿qué hago? llamo a uno de cada equipo y les enseño o les digo depende una tarjeta de vocabulario y entonces ellos tienen que volver corriendo a su grupo hacer mímica representando la palabra o el concepto que yo les haya enseñado y el primero de su grupo que lo adivine es el siguiente que viene a buscar la palabra pero están compitiendo entre ellos a ver quién lo adivina primero pero también están compitiendo con los otros grupos a ver quién es el primer grupo que se acaba todas las palabras porque si un grupo lo adivina súper rápido y van viniendo a mí y yo les voy enseñando palabras hasta que se acaben yo qué sé las diez palabras que tenía preparadas pues este será el grupo ganador digamos vale y entonces simplemente es mímica se acercan se van acercando de uno en uno al grupo les enseño la tarjeta por ejemplo si estamos haciendo deportes pues badminton pues van a su grupo hacen la mímica del badminton uno la adivina el que la adivina viene a mí yo le enseño la siguiente palabra se vuelve a su grupo vuelve a hacer la mímica así es todo como bastante movido bastante activo y este también les gusta un montón también porque incluye todo el movimiento este ¿sí? otra vez hemos hecho whisper riding on bags flyswatter mimics relay pero no hablarían siempre los mismos en el mismo grupo se ha dado ocasiones que sí que los primeros que lo aciertan son siempre los mismos entonces lo que tienes que hacer es estar pendiente del niño que ves que no se lo va que no lo va a adivinar o algo así echar un cable o algo así o muchas veces les digo les limito si hay 10 palabras pues no pueden o sea como máximo pueden salir dos veces cada uno que no vaya a ser uno que salga cinco veces seguidas otro cinco veces seguidas y los otros dos del grupo están rascándose la cabeza un poco ¿sabes? o sea que también hay maneras de que lo puedes limitar tú ¿vale? y así puede salir depende las normas las pones tú yo lo que les permito es máximo dos veces les permito máximo dos veces o sea porque a ver si si lo han dicho antes pues lo han dicho antes pero que también si ya lo han dicho dos veces pues pues ya está para fomentar que salga otro vale el número cinco que os quería hablar es find your partner este puede ser más elaborado si tú te lo quieres currar y quieres tener unas tarjetitas hechas y plastificadas y que siempre las vayas a reutilizar y eso o simplemente la puedes improvisar en el tres minutos antes coges un sticky note un post it y find your partner se llama esto coges un sticky note o un post it y entonces lo que tienes que hacer es en el sticky note escribes una palabra estamos haciendo frutas pues apple y en el en otro sticky note escribes otra vez apple o sea tienes dos apples dos bananas two pears two strawberries two pineapples ¿vale? dos de cada palabra de vocabulario que quieras trabajar entonces las repartes entre toda la clase y lo que se trata de que hagan es find your partner tienen que ir preguntando y esto es súper importante modelarlo antes que no sea banana oh no banana no apple no no o si tú tienes que modelar antes como nos dirigimos a la a las personas ¿no? entonces yo siempre pediré un voluntario saldrá adelante a clase conmigo y yo le diré are you an apple? y él me dirá no I'm not are you a pineapple? no I'm not bye thank you y se van y entonces cuando tú lo modelas con ellos incluso les proyectas en la pizarra o en el proyector o les escribes en la pizarra el chunk of language que ellos tienen que ir diciendo te aseguras que no sea simplemente banana uy tú no eres la banana tira sals que sea que utilicen la gramática también no simplemente leer la palabra y decirla y ya está sino are you yes I am no I'm not oh yes I found my partner entonces les modelas todo este todo este vocabulario y todas estas estructuras ¿vale? súper importante entonces cuando van cuando van encontrando a su pareja lo que hacen es que se van high-fiving con la flashcard y la readingcard también puede ser claro buscar la imagen ahora si voy a decir alternativas puede ser o sea el vocabulario dos veces en plan banana-banana o lo que dice Rachel la flashcard y la readingcard otra cosa que también puedes hacer es preparar opposites en plan hot and cold if I'm hot I need to look for cold o complementarios también por ejemplo peanut butter jelly pues uno es el peanut butter y el otro es el jelly o yo que sé o Simba y Nala cosas así pero tienes que especificar qué tipo de pareja tienen que buscar ¿sí? ¿any questions? sobre gestión para mí este lo más importante es el modelar el lenguaje que necesitamos que los alumnos usen el are you yes I am no I'm not ok thank you bye o yes I found my partner cosas así eso para mí sería lo lo más importante ¿sí? vale hemos hecho cinco estos son los que yo había hecho inicialmente en en un blog post que hice hace madre mía la tira y entonces para mí serían como súper ultra mega básicos pero ahora os quería enseñar algunos más que he estado actualizando y que me parece que está muy bien tener en cuenta también y cuando encuentran la pareja se sientan o juntos o touch fingers yo hago esto de touch fingers lo hago mucho when we are ready we touch fingers y se esperan a que todos los demás acaben y lo que podemos hacer es volver a repartir tarjetas o acabamos el juego pero simplemente también también tienes que modelar a ver qué van a decir cuando encuentran a la pareja I found my pair found my partner algo así vale pues el primero que hemos hecho whisper game luego writing on bugs the flies water game mimics relay y ahora hemos hecho find your partner con sus diferentes variantes otro juego súper chulo que me gustaría enseñaros es the beach ball speaking game y para esto os voy a enseñar una foto no es hiper ultra mega low prep porque tienes que prepararlo antes pero con que lo prepares una vez en la vida te dura forever a no ser que tus alumnos te la pinchen como me ha pasado alguna vez a mí y la he tenido que volver a preparar mirad os enseño hold on esto es una publicación mía de instagram de hace mirad del 7 de mayo del 2018 de hace tanto hace tanto que tengo esta pelota esto es un speaking game vale the beach ball speaking game entonces tú coges una pelota del bazar le escribes las preguntas las las comandos que tú quieras que tú quieras trabajar y entonces como nosotros lo hacemos es hacemos tipo sota caballo y rey supongo que conocéis ese juego y hacemos pasamos la pelota y vamos haciendo 1, 2, 3 now you speak serían warm up activities o the practice depende depende esta por ejemplo sería para practicar speaking solo pero por ejemplo la de whisper game sería para practicar también el el vocabulario pero puedes combinar warm up y práctica es verdad no importa la edad para esta pelota es una pelota y es volverse locos entonces yo con esto que hago como veis en la foto se ven diferentes preguntas tipo jump like a kangaroo esto sería simplemente una acción que tienen que hacer aquí hay una pregunta que who is the most important person in your life what is your favorite sport and why say three things about yourself o sea puedes en realidad poner lo que tú quieras y hacemos 1, 2, 3 now you speak y el que le cae el speak tiene que coger la pelota y donde le haya caído el dedo índice tiene que hacer ese comando esa pregunta ¿vale? si le cae en medio de un sitio que esté en blanco pues él decide hacia dónde mueve el dedo el dedo índice entonces ves ahí hay otra que pone dense head, shoulders, knees and toes o sea que en realidad puedes poner lo que quieras si tú quieres tener una pelota para trabajar tal vocabulario otra para trabajar el speaking otra depende como tú quieras pero simplemente el hecho de tener esta pelota ahí y decir hoy hacemos beach ball speaking se vuelven locos ¿vale? esta es es una idea súper chula y a ellos les gusta mucho la verdad la tenéis en instagram la dejé ahí de hace mucho tiempo y en el en el en el blog también le he puesto una foto de eso ¿vale? pero bueno te lo te preparas la pelota una vez y siempre la tienes ahí lista en clase va súper bien esa pelota además es motivación al instante para calentar o para acabar la clase también pues en este tipo de juegos hay que poner hay que poner normas porque también se pueden volver locos en plan te voy a machacar con la pelota no hay que si les marcas los límites por donde pueden pasar y por donde no pues funciona súper bien ¿vale? es muy guay si lo hacéis es que qué pena que no estamos en clase no me gusta ser propio así pero bueno que es algo súper chulo para tener en el armario guardado e incluso a veces como premio lo puedes sacar guau es que habéis hecho una clase espectacular sacamos la pelota y jugamos un rato ¿vale? vale hemos hecho the whisper game riding on bugs the flyswatter game mimics relay find your partner the beach ball speaking game llevamos seis vamos a hacer el séptimo esto es it's actually a Kagan structure es una estructura de Kagan me flipa Kagan a mí me encanta es aprendizaje cooperativo Kagan no voy a adentrarme ahora yo me inicié en el mundo de Kagan en Texas cuando estaba trabajando en Austin y mi cole era un cole de Kagan hola y y entonces nos llevaron a la formación y para mí una de las de las estructuras Kagan que he aprendido y que más uso en mi día a día es sin duda quiz quiz straight que para ellos se lo toman como un juego vale y esto sí que sería de revisión vale ¿cómo funciona? quiz quiz como quiz como 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 una pregunta Kagan Kagan se escribe Kagan y el libro sería esto esto es Kagan de Spencer Kagan sí esto pues eso quiz quiz straight sería la estructura vale entonces para hacer quiz quiz straight puedes hacerlo de dos maneras es el libro yes I agree with you tienes las estructuras pero tienes también la teoría y todo es espectacular no te la acabas nunca sí para repasar y para hablar coges una tarjeta y lo puedes hacer de dos maneras puedes hacer que llevarlo tú preparado o para mí como tiene más sentido es que lo preparen ellos vale entonces tú les das una tarjeta en blanco y en un lado de la tarjeta tienen que escribir una pregunta y en el otro lado de la tarjeta tienen que escribir la respuesta a la pregunta vale cada uno de ellos hace o sea obviamente les das un tema si estás yo por ejemplo en Science si estamos acabando la unidad les digo que tienen que hacer una pregunta como si fuera una pregunta de examen sobre lo que hemos estudiado entonces ponen la pregunta y se tienen que asegurar que la respuesta es correcta muchas veces la reviso yo y entonces ¿cómo funciona? porque se llama quiz quiz straight el juego pues por lo siguiente cada uno tiene su tarjeta y se levantan y entonces buscan a una pareja hacen high five cuando encuentran una pareja yo tapo mi respuesta por detrás and I'm going to quiz you voy a hacerte una pregunta como si fuera un examen ¿no? quiz te leo mi pregunta y tú me contestas si no la has dicho bien te digo try again si la vuelves a decir mal I coach you te ayudo un poco ¿te acuerdas lo que dijo Ana de no sé qué no sé cuánto? y entonces si todavía no te acuerdas pues te digo la respuesta que está en the back ¿vale? entonces este es el primer quiz ahora tú que tienes tu pregunta you quiz me y volvemos a repetir el proceso you quiz me I say the answer and then at the end we trade cambiamos esto es lo chulo que es que cambiamos las preguntas quiz quiz and then we trade cambiamos las tarjetas y yo me voy a buscar a otra pareja con una pregunta nueva y entonces esto es súper chulo porque de yo haber repasado del tema que hemos estado trabajando de haber repasado únicamente una una pregunta digamos o un concepto al final voy a repasar pues veintipico porque me voy a estar cambiando las preguntas con todos mis compañeros y luego también se parten de la risa viendo a ver dónde había acabado su pregunta ¿vale? aunque si tú quieres si tú quieres asegurarte que sea algo específico lo que puedes hacer es llevar tú las preguntas preparadas si tú quieres que repasen preguntas en concreto las puedes llevar tú preparadas pero para mí tiene más sentido que se las que darles cinco minutos para revisar sus apuntes o para que piensen y que hagan pregunta y la parte de atrás respuesta and then we do that quiz quiz trade y es para mí es genial para repasar es brutal y para practicar el speaking es súper súper chulo ¿sí? vale preguntas sobre quiz quiz trade ¿no? yo recomiendo mucho este libro de cooperative learning mirad cómo lo tengo yo pero sí es una pasada es una pasada y además no sólo ¿cómo evitas que se repitan mucho las preguntas? revisándolas yo ¿vale? siempre les hago muchos modelos les hago muchos modelos en plan en los proyectos en la diapositiva les proyecto modelo de de pregunta de diferentes tipos porque puede ser true false para niños más pequeñitos por ejemplo los de tercero o cuarto les hago mucho que escriban preguntas de true o false ¿sabes? pero o los niños que a lo mejor les va a costar un poco más pensar la pregunta simplemente le digo vale pues copia la que he hecho yo y cambia el concepto algo así pero sí Celia yo lo que procuro hacer es que es revisarlas mucho pero ya te digo si yo quiero que revisen algo en concreto se las doy hechas no es lo normal ¿eh? que haga por eso y lo que os decía de Keigan es que aparte de las estructuras tiene parte de team building class building el libro el libro está en castellano no bueno no lo sé yo lo tengo en inglés a mí me lo dieron en la formación ¿te da ideas de actividades el libro? sí, sí, sí o sea es que Keigan funciona con estructuras hay no sé cientos de estructuras y en el libro te las explica a ver tengo tantas notas que ya pero te las explica una por una las estructuras ¿vale? cómo funcionan quiz quiz trade se llamaba y sí es sí que es para llevar a la práctica sí el libro hay parte de teoría y parte de práctica mira aquí están las estructuras solo en inglés ¿ves? quiz quiz trade estaría aquí y te las explican así las estructuras pero bueno esto se adapta o sea una vez tú tengas la estructura y ya la sepas hacerla puedes hacer en cualquier idioma vale y la siguiente hemos hecho whisper game riding on bugs the fly's water mimics relay find your partner the beach ball speaking game y quiz quiz trade vale ahora vamos a hacer otra estructura que digan que se llama rally robin ¿vale? esta es súper ultra mega básica genial es muy básica esta estructura rally robin y si son dos y si son más de si son más de dos round robin yo no te recomendaría el mini book por lo que no sinceramente no no lo he leído esto en amazon esto lo edita el propio Kagan no no es esto en amazon está chulo porque hay social skills class building el mini book es que yo creo que te perderías mucha parte de la research y todo eso que va al principio porque es y no te lo acabas este libro es que puedes ir saltando una cosa a otra pero este libro en amazon si la siguiente es también Kagan como decía rally robin si las compro el mini pues eso yo es que no había leído cosas buenas sobre el mini the good one is this el gordo rally robin y round robin es la misma sí ahora os lo explico entonces rally robin es si son dos y round robin es si son tres o más pero el concepto es el mismo simplemente es hay que decirles hay que decirles do a round robin o rally robin si sois dos on sports y entonces esto es cuando ya lo has introducido muchas veces tú puedes decir esto automáticamente pero si no tú para introducir esta estructura simplemente se trata de cuando hacemos un rally robin es I say you say por ejemplo si a mí mi maestra me dice do a rally robin on sports yo diré fútbol y mi compañera basketball y yo diré tennis and he's gonna say swimming and horseback riding y así nos vamos a ir alternando diciendo deportes o el tema que nos haya dicho la profe por ejemplo fruit jobs lo que sea que nos haya dicho la profe pues vamos a ir diciendo I say you say I say you say pero también es muy importante en este en esta estructura rally robin o round robin rally es porque I say you say y si es round es I say you say y el tercero en discordia dice y lo hacemos around ¿vale? por eso es round es muy importante modelar el que hacer cuando nos quedamos parados porque una norma muy importante en esta estructura es que si tú le estás por ejemplo un minuto tiene que estar un minuto hablando no puede haber momentos de silencio entonces muchas veces es como vale entonces tú le estás estrategias les dices vale si te quedas atascado no puedes quedarte mirando las musarañas tienes que decir puedes repetir lo que tú has dicho o puedes repetir lo que ha dicho tu compañero simplemente para salir del atasco y seguir el juego porque no puede haber pausas vale tiene que ser algo súper dinámico fútbol básquetbol tenis judo pues ahora me he quedado parada pues en este momento podía haber repetido una pero también hay que ser muy estricto diciendo pero esto es I always tell them this is an emergency it's an emergency situation like you cannot be saying fútbol fútbol jaja fútbol 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 no porque no estás utilizando el cerebro digamos y entonces siempre les digo it's only for emergencies y entonces yo repito y entonces seguimos el juego otra vez vale pero básicamente rally robin o round robin es eso tú les das un set o un concepto o un tema y ellos tienen que hacer una lluvia de ideas el máximo número de palabras de ese tema fútbol básquetbol tenis o si estás haciendo frutas banana pineapple strawberries a ver a cuánto le salen en un minuto y no pueden no pueden parar de hablar en ese minuto normalmente yo les proyecto el tiempo y ellos saben que en ese minuto no pueden parar de hablar otra variante de este de rally robin o round robin es all right round robin que sería lo mismo pero escribiendo yo tengo mi papel y escribo bananas te paso el papel y tú escribes strawberry y le paso al otro el papel y escribe pineapple y así y pasamos el papel alrededor y entre todos vamos escribiendo las palabras si este es súper sencillito pero también es una estructura Keigan yo si os queréis interesar por por Keigan estas estructuras las tengo explicadas en el blog el libro es súper interesante y yo me aseguraría mucho de que no simplemente hagamos las estructuras y ya está sino que nos aseguramos de que de que marcamos las pautas específicas vale para mí para hacer Keigan correctamente es súper crucial hacer la formación de ellos en su web tienen bastantes bastante recursos gratis y artículos gratis pero si no si quieres ir a una formación aparte que te tienes que ir a América es bastante caro por eso pero bueno hay que asegurarse de que sigues las pautas nos recomiendas comprarnos el libro si te interesa el tema de aprendizaje cooperativo sí a mí me encanta es blog fromwhereiteach.com lo tenéis en el en mi vídeo de Instagram fromwhereiteach.com y eso ¿vale? ya hemos hecho 8 reviso otra vez whisper game riding on bugs the flyswatter game the mimics relay game find your partner beach ball speaking game quiz quiz trade Roaly Robin la formación de Keigan pones Keigan cooperative learning y ahí te tiene que salir todo todo en inglés por eso vale entonces otro otro juego que yo os quería enseñar es supongo que conocéis quizlet es una web para hacer flashcards nosotros utilizamos mucho las flashcards en clase pero también al principio de cada unidad creamos un set de flashcards en quizlet que empezamos con las básicas con las 10 palabras básicas que vamos a empezar pero en cada sesión añadimos 3 más ¿vale? quizlet ahora os lo enseño en el ordenador entonces es chulo porque yo les pido a los alumnos que en cada clase añadamos 3 3 palabras más por ejemplo si estamos haciendo jobs pues empezamos con 10 pero si en cada sesión añadimos 3 más pues al final de la unidad podemos acabar con 30 40 el blog de Kegan que da artículos pues ese el de Kegan Cooperative Learning me he desviado vale entonces acabamos con 30 40 palabras de vocabulario que en flashcards de quizlet que yo se las cuelgo normalmente en Google Classroom para que ellos puedan practicar y también lo que hacemos muchas veces es como hace la manga como es algo que ya tenemos creado el quizlet y siempre yo siempre lo tengo abierto y lo usamos prácticamente todos los días es que quizlet te deja crear juegos bueno te los crea automáticamente los juegos ¿vale? entonces uno de los juegos que más jugamos de quizlet es el memory o matching creo que pone entonces lo que lo que hacemos es que de cada espacio de aprendizaje de mi clase llamo a uno por ejemplo the spades or the diamonds or porque los tengo organizados con tarjetas de póker pues vienen y entonces vamos a ver cuál es la tarjeta de póker que hace más rápido el memory y entonces a lo mejor se ponen todas las spades en fila en la pizarra y yo en la pantalla digital les proyecto el memory de las frutas por ejemplo que te ha generado automáticamente quizlet ¿vale? el memory de las frutas y entonces sí, los juegos de marcenitos con quizlet es súper chulo también eso normalmente yo se los mando para que practiquen en casa pero el de el del memory es chulo que lo practiquen si tienes pizarra digital en clase entonces lo que hacemos es que todos los los spades se ponen en fila y entonces tienen que ir haciendo tienen que ir haciendo el matching ahora se lo enseño en el ordenador pero por ejemplo tienen que tocar apple y la foto de apple y se vuelven al final de la fila y tiene que ir al siguiente pineapple y la foto de pineapple y entonces es una competición a ver qué grupo lo hace más rápido de todos en cuántos segundos lo consiguen hacer mirad os lo enseño aquí esto sería quizlet vale entonces yo tengo este set de flashcards que veis que tengo aquí 25 normalmente empiezo con con 10 pero vamos ampliando entonces bread le das la vuelta y en principio tendría que salir el sonido pero no sale bueno es igual entonces yo estas son las flashcards que vamos que vamos creando ellos van añadiendo sushi y eligen ellos la foto que quieren poner meatballs eligen la foto que quieren poner candy eligen la foto vale y entonces aquí al lado cuando yo les asigno esto normalmente en clase hacemos esto de usar las flashcards para para revisar el vocabulario y entonces yo en google classroom se lo asigno y pueden hacer diferentes actividades como para aprender write practice the spelling hacerse como un test pero lo que uso en clase como juego es este el match vale entonces se ponen al lado de la pizarra y esperan a que yo le diga aquí es star game aquí en el mac no sé por qué no sale con recuadros pero en mi ordenador de la clase sale todo como con recuadros aquí como si fuera un memory vale y entonces sale así y pues haces bell peppers y lo juntan esto que es marshmallows aquí pizza stuffed eggplant esto es un vocabulario que han dicho ellos así y así vale pues yo he tardado 10 segundos pero si veis aquí mis alumnos pues han tardado de 6 segundos 6,8 cosas así vale y entonces ah no he tardado 14,5 eso sí y otro día y entonces vamos a ver la competición de qué grupo de la clase de los 4 grupos que saldremos a jugar qué grupo de la clase será el que hará el memory digamos más rápido de todos pero como os decía hay hasta hay más juegos aquí atrás este es el de los marcianitos el gravity este también es chulo start game y entonces van bajando si lo veis aquí arriba van bajando los asteroides y ellos aquí abajo tienen que escribir la palabra de vocabulario esta esta normalmente en clase no la jugamos esa sí que se la se la pongo como repaso para que escriban o para que practiquen en casa ¿sí? ese es el memory de o match 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 de Quizlet es súper chulo yo de hecho tengo todas mis unidades ahí organizadas todo el vocabulario de todas las unidades allí y funciona súper bien y además es bueno es low prep porque ya lo tienes preparado si lo usas de normal en tu clase lo tienes preparado ¿creas todas las tarjetas con ellos? sí las diez primeras que es como el vocabulario inicial con el que empezamos las creo yo yo elijo la palabra y la imagen pero si no y después una vez ya hemos empezado el tema cada día añadimos tres más y entonces ellos pues levantan la mano y uno quiere añadir tal palabra pues escribimos la palabra vale ahora te lo explico eso escribimos la palabra y ellos eligen qué imagen quieren vale si ellos hacen estos juegos en casa en forma de review tú puedes acceder a sus resultados para evaluarlo si tienes Quizlet Teacher sí es de pago por grupos online pueden jugar pues no lo sé es de pago Quizlet Teacher pero ahora hasta el 30 de junio el Quizlet Teacher es gratis de hecho lo podéis mirar lo explicaba el otro día Quizlet Teacher lo explicaba el otro día David Talavera que lo puso en su Instagram que que te podías hacer por lo del por lo del esto del coronavirus el lockdown que estamos teniendo lo han hecho gratis para teachers hasta el 30 de junio o sea que es vale la pena ¿se puede asociar a Google Classroom? sí hay una hay aquí una opción ahora es gratis sí hasta el 30 de junio Quizlet Teacher entonces sí que puedes hacer monitoring para que voy a enseñaros la opción por ejemplo la estoy liando vale entonces tú estás aquí le das a share jolín espera que se me está liando la funda aquí como el Kahoot Premium sí le das aquí y le das a share en Google Classroom vale sí que se puede compartir en Google Classroom esto para que practiquen en casa y ya te digo si queréis controlar el progreso cuando lo hacen en casa es nosotros os voy a explicar en otro directo a ver lo que nos da tiempo lo que no no sé ni qué es sí falta el último juego a ver el último es un juego que todo el mundo sabe pero bueno yo lo explico igual se llama te puedes descargar lo que hagas para luego usarlo después del 30 de junio los sets de vocabulario tú los tienes yo los tengo ahí de hace muchos muchos años lo que te deja hacer ahora que es gratis para teachers hasta el 30 de junio es hacer el seguimiento asignarlos a una o sea yo hasta ahora yo les puedo asignar a ellos pero ellos se conectan con su username y o sin username pueden entrar también y no saben bueno yo no sé quién ha hecho esto quién ha hecho lo otro pero ahora con Google ahí con Quizlet Profe Teacher este que es gratis si puedes asignarles después del 30 de junio yo ya no veré sus resultados pero todo lo que yo haya creado está es mío en mi en mi base de datos digamos de Quizlet ¿vale? eso no se te borra eso no ¿sí? ¿alguna pregunta? no vale pues pasamos al último juego que este lo podemos hacer hasta ahora con las sesiones online y todo que se llama Kymt Game y este lo sabemos todos no simplemente también es súper low prep porque lo puedes hacer hasta con las mismas propias flashcards o workcards depende de lo que tú quieras las pones todas en la pizarra y les das un minuto para memorizar el orden en las que están luego cierra los ojos y tú eliminas una y tienen que adivinar cuál es la que la que se ha la que se ha sacado digamos ¿no? del del set que tenías en la pizarra yo por ejemplo el otro día cuando hice la sesión online con mis chicos y chicas les preparé un Kym's Game entonces yo les tenía esto lo hice con Canva rápidamente entonces les tenía esto les daba nada 20 segundos y después les pasaba a este y entonces ellos tenían que adivinar ¿ves? en este caso cuál es el que falta ¿aquí se ha fijado? ¿cuál es el que falta? ¿no? teníamos este ¿cuál es el que falta? ice cream sí con animales también tenemos animales les dejas que lo observen les das nada 30 segundos o así ¿cuál es el que falta? bien Angie el helado ¿y aquí? la horse esto no lo he hecho con ninguna app bueno lo he hecho con Canva simplemente me ha bajado las imágenes de Flaticon y y ya está con Canva pero si no en clase si si tú no lo quieres o sea si es algo que no tienes preparado de antes si es algo que no tienes preparado de antes lo que lo que puedes hacer es con las mismas flashcards de las de la editorial o las que hagas las que utilices tú las pones en la pizarra y les haces Flaticon las imágenes Flaticon sí ya está preparada la publicación sí y está en el blog en el blog está puesta ¿vale? a través del link en my bio ¿qué hora es? las 8 menos 10 yo tenía 6 juegos más pero no lo voy a explicar porque no nos da tiempo ¿no? bueno hacemos un poco de revisión ¿vale? hemos hecho Whisper Game ¿dónde bajan las imágenes? Flaticon Flaticon Kim's Game era el último que hemos hecho sí Whisper Game que era ese que hacíamos como frío caliente que era banana 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 para practicar vocabulario y localizar objetos en la clase Writing on Bugs The Flyswatter Game Mimics sí puedes importar Flaticon al Canva te bajas la imagen y la subes es una pasada Flaticon además todo es monísimo hemos hecho también Mimics Relay hemos hecho Find Your Partner The Beach Ball Speaking Game hemos hecho Quiz Quiz Straight which is amazing Rally Robin que son dos estructuras que hayan Quiz Quiz Straight y Rally Robin os he enseñado Quizlet y cómo jugar al matching game con Quizlet y Kim's Game que ha sido este último que hemos hecho de las imágenes que desaparecían ¿vale? estos 10 están explicados en el blog en plan profundo ¿vale? venga va me da tiempo pero es que en realidad son juegos básicos os los digo por encima os digo los 6 que quedan y me elegís uno ¿vale? había puesto bingo pero a ver bingo no voy a hacer tal de que lo explique ¿no? bingo porque lo puedes hacer con todo con letras con animales con colores con lo que sea les das una tabla les dices os hacéis vosotros la libreta 3 rayas y 3 rayas os quedan 9 cuadrados y venga escribiros colores en cada uno y hacemos un bingo de colores súper fácil o de animales o de lo que tú quieras ¿sí? bingo ya está finished siguiente 4 corners for opinion pues lo explico rápido ya está ¿no? ¿sí? vale 4 corners el de 4 corners es a mí me gusta mucho porque simplemente en 4 esquinas de la clase pones por ejemplo para opinión yes I would love it no I hate it I don't mind cosas así ¿no? de opinión y entonces tú como profe yo lo que hago es que me levanto me pongo en una silla y les digo I'm my favorite o no I would love to visit China y entonces con este ejemplo sirve por ejemplo estos 4 corners pues ellos los de I would love it se ponen en una esquina los de no I would hate it se ponen en otra esquina los de I wouldn't mind se ponen en otra esquina así ¿vale? entonces tú se trata de que pienses qué frases les quieres decir y crees 4 4 opiniones sobre esa frase y entonces ellos se colocan en la cuando tú dices la frase en voz alta se colocan en la esquina que contiene su opinión ¿vale? otra puede ser una esquina puede ser I agree la otra puede ser I disagree otra I don't mind and I totally disagree algo así ¿no? y entonces puedes decir la frase my favorite food is pizza y 3 o 4 se van al I agree otros se van al I disagree otros van totally agree porque es que se vuelven locos con la pizza ¿no? entonces se sitúan en las esquinas y entonces lo chulo de este juego es que una vez están en las esquinas tienen que estar hablando sobre por qué se han puesto en esa esquina por ejemplo si yo he dicho I love pizza y me he puesto en el totally agree pues puedo empezar a hablar porque my favorite type of pizza is cheese pizza because I like this type of cheese this type of cheese entonces les das 3 minutos para que hablen de por qué están en esa esquina entonces tú tienes que pensar qué frases quieres decir y qué opiniones vas a poner en las cuatro esquinas para que se sitúen ¿sí? otro súper fácil con materiales que tenemos en clase es el word flashcard memory si tú por ejemplo tienes las wordcards y las flashcards normalmente tienen un color diferente por atrás las pones en el suelo y normalmente eso lo hago cuando tengo medio grupo las ponemos en el suelo y entonces hay que hacer memory de relacionar wordcard y flashcard súper fácil pero siempre les pongo la norma de que siempre tienen que levantar primero la flashcard ¿vale? tienen que decir qué es para yo asegurarme y si a lo mejor ven una foto de un ice cream y no se acuerdan tienes 5 segundos vamos a empezar a contar todos 1, 2, 3, 4, 5 si a los 5 segundos no se acuerdan le tienes que dar la vuelta y sigue otro ¿vale? no puedes levantar la wordcard hasta que no has dicho el nombre de la flashcard ¿sí? entonces hacer parejas así en lugar de dos imágenes palabra e imagen me da tiempo me quedan tres más va stop the bus stop the bus simplemente es hacer es como las categories ¿no? en realidad tú les das un papel y entonces les haces que escriban como una tabla y la primera categoría sería animals names places las categorías que tú quieras o sea si pones en Google stop the bus te pueden salir 2000 categorías pero animals places clothes food da 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 y entonces tiras un dado de esas de letras y entonces pone te ha salido la A pues les das o en pareja o en individual les das el tiempo que sea para que escriban al menos una palabra de cada categoría que empiece con esa letra pues de A de animal pues me va a salir anaconda pues pongo anaconda con la A una place pues me va a salir Atenas pues pongo Atenas así, voy a poner todas las categorías y el primero que acabe de completar una palabra en cada categoría dice Stop the bus y todos tienen que parar y no pueden escribir más y entonces tienes que tener tú el sistema de puntos para ver qué puntos das, por ejemplo dos puntos y la palabra está exclusivamente en inglés bien escrita y nadie más la tiene un punto y medio si está bien escrita en inglés y alguien más la tiene un punto si es en Catanglish, que le digo yo, en Spanglish y nadie más la tiene hay que establecer un sistema de puntos y al final ir contando por cada ronda de juego cuántos puntos has sacado luego otro juego es A Very Long Sentence el típico de yo digo una palabra y tú tienes que seguir y vamos a ver cuál es la frase más larga que podemos hacer la podemos jugar toda la clase por parejas o en grupos a mí me gusta más hacerlo en grupos pequeñitos sí, ahora estoy por A Very Long Sentence es que voy a lo loco he explicado rápido el bingo four corners for opinion word flashcard memory stop the bus y ahora estoy con A Very Long Sentence de los seis extras entonces simplemente se trata de intentar crear la frase más larga yo digo A y el de al lado dice A Very y el otro dice A Very Long y el otro A Very Long Story y el otro A Very Long Story así entonces tienen por grupos que coger la palabra banana y escribir una en action yo que sé se tiene que se tiene que de frase que empiece por B y luego la siguiente palabra empiece por A la siguiente palabra empiece por N esto es difícil para los pequeños no es más bien para sexto o secundaria ¿vale? make a message tal es una palabra y que escriban un mensaje o una frase con esa palabra o sea con las letras que empiezan con las letras cada make a message se llama este tú les das una palabra a ver si me lo estoy explicando bien les das una palabra y entonces con esa con las letras de esa palabra tienen que crear una frase por ejemplo si es banana con la B tienen que escribir la primera palabra la A tendría que ser la segunda palabra la N la tercera palabra así es difícil puede ser un poco flexible a lo mejor dejarles cambiar el orden o algo así si no si no no saben hacerlo pues ya está no sé si tenéis alguna pregunta o algo os he dejado en la en mi perfil el link al al blog si make a message es el último y lo que estos seis extras no están en el blog no sé si queréis que los ponga ah y os quería enseñar bueno no me lo he inventado yo este juego pero os quería enseñar este libro games for children este me lo compré al acabar la uni me compré varios de esta serie de resource books for teachers y de aquí he sacado bastantes están organizados por por categorías en plan por ejemplo games to practice animals names to practice colors names to body parts pero luego hay otras partes que son multipurpose está muy bien este vale si os interesa os he dejado el link también en el blog vale pues los otros seis si cuando tenga tiempo lo pondré en el blog también muchas gracias adiós 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 el orden eran kim's game bingo four corners word flashcard memory game este stop the bus a very long sentence y make a message games for children se llama este libro y tienen mucho tienen muchos yo tengo uno que es assessing assessing young learners otro young learners otro que se llama very young learners hay de todo muchas ideas vale os lo he dejado todo en el blog si gracias a todas y todos pero gracias por venir por estar bye gracias gracias bye gracias ay que margen que radiosa si lo dejo guardado espero no liarla ahora si ahora lo dejo y he hecho he preparado una publicación que la tengo que acabar de editar pero que la subiré ahora de aquí un rato vale muchas gracias y eso es lo que os decía lo he puesto en el blog merci y 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